Muy buenas a todos, ¿qué tal? Soy Paco. Como veis hace un día estupendo, como el 99,9% de las veces aquí en Murcia y vamos a dar un paseo con la NS1 D75 a ver lo que anda o lo que no anda y vamos a comentar algún problemilla que tiene. Bueno, pues nada, vamos a arrancarla. A ver si arranca a la primera. No falla. Como siempre. Si alguien sabe la marca del tubo de escape, que me lo diga. Que no lo pone en ningún sitio. No sé qué tubo escape es esto. Bueno, pues voy a poner la cámara chustera que tengo en el casco. Aunque es de baja calidad, pero vamos a poder ver algo. Bueno, para llegar aquí llevo como unos 15 o 20 minutos de camino. La moto ya está caliente, pero la aguja de la temperatura no sube mucho. Este motor no se suele calentar demasiado. Va bastante bien, la verdad. Así que vamos a empezar la ruta despacio y ahora le damos un poco de caña. Bueno, no sé si lo he mencionado antes, pero a la moto le patina el embrague y hay que meter las marchas con cuidado. Es decir, agarrar embrague, meter marcha, soltar el embrague y luego dar puño en ese orden. Si intentamos cambiar de marcha dando puño y demás, pues nos vamos a encontrar que el embrague patina, las revoluciones suben, la moto sigue a la misma velocidad. En fin, el embrague está ya pedido y no tardaré en cambiarlo, pero debemos ir con cuidado de momento. Bueno, por aquí vamos ahora mismo a Punta de Gas, manteniendo una velocidad de crucero de 80 km por hora. Y creo que este tipo de carreteras es la carretera ideal, el hábitat natural de esta moto. Porque la autovía sí que es verdad que se le queda un poco grande, ya que la velocidad máxima que he podido alcanzar con esta moto son unos 120 km por hora llaneando. Más adelante veréis, con puestas y demás, que no pasa de 110. Pero aún así es muy divertida. Esta moto es ideal para ir de un pueblo a otro por carretera interurbana. Lo que todavía no he comprobado ha sido el consumo que tiene esta moto. Porque la verdad, ahora mismo estoy simplemente haciendo pruebas. Como veis, no llevo los carenados laterales para ir ajustando la carburación un poco y demás. Y aún no he tenido tiempo para ver el consumo. Pero imagino que será muy poco. Vamos a ver si se va quitando el coche de delante y podemos apretarle un poco a la moto. Mira, por aquí vienen 225 de cuatro tiempos. Para que os hagáis una idea, esta Honda NS-1, D-75, saca la misma potencia que una 125 a 4 tiempos Pero aún podemos sacarle un poco más, preparándola, claro Venga, parece que se aparta, vamos a darle un poco de caña Bueno, 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 afloja que vienen curvas Esto va muy bien, la verdad es que estira bastante, pero le falta un poco de recorrido al cuenta revoluciones Me refiero que una vez que llegamos a las 10.000 revoluciones, la moto pierde fuerza, ya no tira más Esto creo que con un buen carburador y un buen escape se puede solucionar Acabo de hacer el intento de cambiar de marcha, pero no hay más Vamos en sexta, a tope Y ya os digo, si lleváramos un buen escape, la aguja de las revoluciones todavía subiría más La aguja de las revoluciones todavía no se puede solucionar Bueno, acabáis de escuchar un patinazo del embrague, y no os imagináis la sensación que transmite esta moto, es que parece una deportiva, macho, te lo pasas igual de bien que con una A600, te lo digo yo que tengo una. Además, como veis, corre bastante, enseguida estás en 100 km por hora, y si mantuviéramos el acelerador un poco más de tiempo abierto, pues sí, subiría a 110, 120, pero aquí no hay espacio para más. Y aquí otro intento de meter séptima. Y aquí tenéis la comparación entre un ciclomotor y esta, tengo que frenar que me lo como. Por cierto, ahora que lo he visto, yo cuando compré esta moto tenía la idea de que iba andar más o menos con un ciclomotor, un poco más, pero la verdad es que anda mucho, mucho, mucho más. Aunque, como ya habéis visto, parece que se queda en las 9000 revoluciones, y a partir de ahí no tiene fuerza. Pero como os he dicho, tiene arreglo, y puede alcanzar los 130 km por hora sin muchas complicaciones. Tomar las curvas con esta moto es un auténtico vicio, no me extraña que haya mucha gente que las deja preparadas para circuito, pesa muy poco, es muy ágil, y le puede sacar más potencia. Y cuidado, que nos pasamos, aquí casi me mato, no conduzcáis como yo. Y bueno, por aquí vamos a dar por finalizada la prueba de potencia, la verdad es que estoy deseando instalarle el embrague nuevo para poder aprovechar al máximo el rendimiento de la moto. Me ha sorprendido gratamente, porque no esperaba que rindiese de esta forma, parece que es una moto más grande, pero sí que hay cosas que fallan, y es que por ejemplo, tiene holgura en el manillar, esta unidad en concreto, hay que cambiarle el rodamiento de dirección, parece ser que el dueño anterior le gustaba mucho hacer caballitos, y también el tacto de los frenos no me gusta demasiado. Frena, frena bien, pero el freno delantero es tan esponjoso que da la sensación de que vas a hundir la maneta hasta el fondo, no sé, me da un poco de miedo, parece que me voy a quedar sin freno en cualquier momento. Y eso también lo podemos solucionar instalando latiguillos metálicos. Pero bueno, más adelante vamos a seguir haciéndole cosillas a esta moto. Y bueno, espero que os haya gustado este paseo, y la moto la verdad es que me gusta mucho su comportamiento dinámico, aunque ya os digo, tiene algunas deficiencias como la holgura en el manillar, la suspensión muy blanda y el tacto del freno un poco extraño, pero para eso la hemos comprado, para restaurarla un poco, hacerle cosas y verlo aquí en el canal. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.